Bueno, comenzamos la semana. Vais a flipar. Esta semana traemos de todo. Juegos de mesa, como siempre, a mogollón, campañas de crowdfunding, unboxing, partida, y lo más importante llega el fin de semana. Ya veréis. Interusión. Empieza la semana. Hola, gente del canal. Esto es MeepleCity. Empieza la semana. Vais a ver qué semana, pero bueno. Vamos a ir vídeo por vídeo y os voy contando las de cositas que tenemos por aquí para enseñaros. Hoy os voy a traer un juego nuevo. Un juego que, si no me equivoco, ya está en pre-venta y que los que tengáis decidido ir a Interusión creo que va a haber allí una demostración, lo van a enseñar y lo vais a descubrir. Pero nosotros lo traemos hoy, al principio de la semana, y os vamos a enseñar cómo se juega, qué hay en la caja, y os vamos a dar nuestra opinión. ¿Vale? Atentos. Es Story Colors. Voy a decir Story Color un millón de veces, pero es Story Colors. Story Colors es un juego de la editorial Atomo Games. Su autor es Juan Carlos Ruiz, el mismo de Cakes, por ejemplo, que fue uno de nuestros juegos ganadores a juego infantil del año en nuestra gala de fin de año. ¿Vale? Y es un juego de dos... De dos no. De dos no. De tres a seis jugadores de cuarenta minutos de partida y a partir de ocho años. ¿Vale? Creo que es de las cajas más grandes que ha hecho Atomo por ahora, si no es la más grande, el juego más grande. Y es verdad que el arte es muy cuidado. A mí las cajitas blancas tipo Time Stories y los colorcitos así, la pluma y tal, me mola muchísimo. ¿Vale? Os voy contando un poquillo del juego antes de abrirlo. ¿Vale? Story Colors es un juego al final de deducción, ¿no? De conexión mental, de este tipo de juegos que muchos conoceréis. ¿Vale? Pero le da una vuelta. No funciona con imágenes como funcionan en otros juegos y funciona al final con dados, ¿vale? Tendremos que ir contando una historia y nuestros contrincantes, el resto de jugadores, tendrán que ir adivinando la historia, adivinando los colores en función de la historia que nosotros contemos. Bien. Y como todo este tipo de juegos, lo que tendremos que hacer es obtener puntos. Si damos una pista muy sencilla y todo el mundo conoce la historia y acierta, todos se llevarán puntos menos, el narrador no se llevará nada. Pero si lo hacemos sumamente difícil y que no tenga ninguna congruencia y nadie acierta nada, nadie se llevará puntos, pero yo tampoco me llevaré puntos. Por tanto, la clave es ser sutil para que algunos obtengan puntos y al haber el narrador también obtenga puntos y pueda ir avanzando en su contador, pero no todos. ¿Vale? En la sutileza está la clave. Pues lo dicho, os enseño un poquito más. Vamos a abrir la caja. Esta caja, yo digo, está unboxeada, está abierta, pero nosotros lo hemos jugado con algunos amiguetas. ¿Vale? Así que vamos a abrir la caja y le echamos un ojillo. ¿Vale? Vamos a cambiar la cámara. Plano, cenita, dobla. Vale, yo creo que así se ve bien, no hay mucho reflejo. He estado probándolo, ya os digo, porque la caja, al ser blanca, me va a dar un montón de reflejo. Aquí vais mejor la caja en detalle. Como estáis viendo, blanco, entero, nacarado, con la hojita de los diferentes colores que tenemos en el juego y el detalle de las letras. ¿Vale? El logo en pequeño y un juego de Juan Carlos Ruiz. ¿Vale? Damos la vuelta. Muy sencillito. Los dados que dispone el juego, el tipo de tarjetas que nos vamos a encontrar, que ya vais a ver que vienen en dos idiomas diferentes y una pequeña frase que describe el juego. ¿Vale? Lanza los dados e inventa la mejor historia. Quien descubra los colores ocultos en ellas conseguirá la victoria. Con esa frase resume el juego. ¿Vale? Vamos allá. Espero que no se haya movido todo. Me encanta hacer esto. Ok. Lo primero que encontramos es la tarjetita de Atomo de Publi, como siempre, en el que viene en su catálogo. Si no conocéis Atomo, echarle un vistacillo. Voy a dejar por algún lado, por aquí, un enlace a un vídeo que subimos haciendo un unboxing de una cajita que nos mandaron y viendo la gran mayoría de juegos. A mí, sobre todo, el que me gusta es este. Cakes. Es mi favorito, ¿vale? Mi favorito hasta ahora. Ahora vais a ver. Bien. Y aquí el mensajito de Atomo que pone siempre. Diversión made in Spain. Todos los juegos de nuestro catálogo están creados por autores e ilustradores nacionales. Damos fe. Inserto. Caja con inserto. Importante. Atención a los detalles. Al final lo de las bolsitas lo odio a muerte, ¿vale? Si tenemos espacio para colocar las cositas dentro de una caja con inserto debidamente correcto, pues, yo creo que hay que hacerlo. Instrucción. Como yo digo, es un juego, o manual, es un juego que viene en dos idiomas, como he dicho, en español y en inglés. Así que mitad del juego en español, mitad del juego, mitad del manual en inglés, ¿vale? El manual es muy sencillo y son una, dos, tres y cuatro. Final de partida. Cómo se juega, que voy a ver que es muy fácil aunque ya lo he resumido al principio. Y preparación de la partida. Y aquí tenemos los componentes. Siguiente cosa que nos encontramos. El tablero. Vamos a hacer un poquito de C, una vez si se da mejor. Un poquito. Venga. Este es el tablero donde iremos contando puntos a lo largo de la partida, ¿vale? Aquí que pone por cinco, por tres, por seis, es que no sé si lo vais a ver bien ahí. ¿Veis que pone aquí por tres, aquí por cinco, aquí por seis? En función del número de jugadores que seamos en la partida, pues vamos a empezar en el seis, en el cinco o en el tres para que no se nos haga demasiado larga. Bien pensado. Vais ahí dando la vuelta hasta alcanzar el número dieciocho y quien llegue a dieciocho pues será el ganador de la partida. Y por el otro lado, negrito. Vamos a destrocalar. Cosas que traen por aquí. Vamos a acercarlo un poco más. Bien, traen dos planchas, aunque ya esté medio destroquelado, ya se ha ido cayendo. Vale, dos planchas de cartón entroquelado, ¿vale? En él vienen, lo primero, los seis paneles que van a tener cada uno de los seis jugadores posibles que hay en el juego, ¿vale? Este lo vamos a colocar en nuestra zona de jugador e iremos colocando unos cubitos para ir marcando cuál será el color correcto, ¿vale? Y si veis aquí el juego en las instrucciones para que lo veáis a modo de detalle, dice que vienen seis tokens de marcadores, pero vienen doce. Me imagino que al final ha sido más sencillo ir duplicando el trocal de cartón que hacer uno nuevo, así que bueno, si se os pierde alguno, tenéis de sobra. Vamos a ir destrocalando. Cosa que quitamos de en medio. Bien, aquí tenemos los seis tableritos de jugador y los seis marcadores. Vamos a apartar uno, nos quedamos con los otros. Vamos a seguir unboxeando. Sigamos abriendo. Sigamos con los dados del juego, ¿vale? Al final los dados del juego son el motor del juego, bueno, junto con las cartas que nos van contando la historia, pero los dados al final son lo fundamental, ¿vale? En él vamos a ver los seis colores disponibles, que son el verde, rojo, morado, amarillo, azul y blanco, que el blanco al final es grillo, porque si fuera blanco no se vería con el dado, ¿vale? Está hecho también para la gente, entiendo que es para la gente de altónica, ¿no? porque vienen con unos simbolitos para quien no puede diferenciar los colores y los puede identificar mejor, ¿vale? Así que estos son los cuatro dados del juego. Vamos a ponerlo por el ladito. Otra bolsita con cosas. En él vienen unos cubitos de color negro, un poquito brillantes de tamaño, ¡eh, va! de tamaño adecuado, que serán, creo que vienen pues seis por cuatro, veinticuatro, veinticuatro cubitos, ¿vale? Son cuatro para cada jugador y servirán para marcar en este tablero cada uno de los colores que se va contando en la historia. O sea, empezaremos así y al final, cuando decidamos, los colocaremos, ¿ok? Ahora haremos la preparación para que los veáis. Venga, cubitos negros para cada jugador. Antes de pasar las cartas voy a enseñar esto. Estos son... Es que es precioso. Es que es precioso. Mira, vaya a ver. Estas son las pantallas de jugador, ¿vale? En este juego tendremos que esconder nuestras decisiones y al final, la opción que tomemos por cada uno de los colores en la posición que elijamos no debe conocerlo el resto de jugadores. Entonces, nos vienen unas pantallitas muy pequeñas que no sé si las veis, ¿las veis? Y esto lo colocaremos así con nuestro tablero junto a la entrada para que nadie descubra nada. Y si somos el narrador para poder tirar los dados también sin que nadie lo descubra, ¿vale? Todas son diferentes en su aspecto, ¿vale? Está uno azul que viene con un cohete, el verde con el dinosaurio, morado guitarra, otro color verde, así un verde más oscuro con un superhéroe, el robot rojo, que el rojo siempre es el mío, y una bailarina así anaranjada, amarillenta. Y por la parte de dentro viene el cómo se juega, ¿vale? Para que lo sepáis. El narrador, si aciertan los cuatro colores, obtienen dos, el jugador, cuando eres jugador, no narrador, si aciertan los cuatro colores, obtienes dos puntos, y si aciertas tres colores, obtienes un punto. Mientras que cuando eres narrador, si todos los jugadores consiguen dos puntos, tú obtienes cero puntos, si todos puntúan, salvo el caso anterior en el que todos lo consigan, obtienes un punto, y si nadie puntúa, te restan uno, por malaje. Pantalla. Las vamos a dejar aquí, y ahora vamos a las cartas. A las cartas. Mirad esto. ¿Esto qué significa? Que el juego es muy rejugable, que vamos a tener infinitas partidas. ¿Por qué? Porque al final este tipo de juego basa en, no sé, en la imaginación que tengamos cada uno. Si ya en los juegos de cartas los que te vienen imágenes, tú puedes diciendo algo que te haga referencia, alguna película que te parezca, algún hecho de la vida cotidiana que te relacione, alguna escena parecida, en esto ya es infinito. ¿Por qué? Porque vas a contar una historia con cuatro colores que van a, con una historia que va a estar basada en cuatro colores diferentes. Entonces, es muy rejugable. Al final la carta lo único que va a hacer es darte la pista para que tú empieces la historia, ¿vale? Que te dé un poquito de contexto. Pero al final la historia es tuya y la cuentas tú. Entonces, dependiendo de la imaginación que tú tengas, vas a contar infinitas cosas. Mira, para que os hagáis una idea os voy a leer la primera que sale, ¿vale? Yo empezaría leyendo, como soy el narrador, diría, el cocinero me miraba raro y yo no sabía por qué. Y ahora yo continuaré la historia con mis cuatro dados. Imaginad que me ha sido el color rojo, azul, amarillo y blanco. Pues empezaré contando, siendo muy sutil. El cocinero me miraba raro y yo no sabía por qué, pero la sangre de mi dedo caía sobre el pescado. No lo tenía muy claro. ¿Qué me podía ocurrir? Mientras tanto, él, como si nada, seguía cortando la verdura y los huevos. No sé si lo veis. Al final, lo que he hecho es transformar los ingredientes de mi historia en colores, para que la gente vaya pensando en esos colores que os he contado. No sé si es lo suficientemente sutil, pero bueno, es una historia bastante clara. Os leo otra. Tanto va el cántaro a la fuente y ya completas tú la historia con los cuatro colores. Mirad todo lo que trae. Es que no, es que no vais a parar de inventar historias. Me encontré por la calle a un amigo de la infancia. Vais a ver. Bueno, este es el unboxing, ¿no? Vamos a hacer una pequeña preparación de la partida para que veáis cómo va. Lo primero que tendremos que colocar será el tablero de puntuación en el centro. Yo que soy el robot, me coloco en el comienzo. Vamos a jugar a tres jugadoras. Por tanto, empezamos todo en el nueve. El dinosaurio va a jugar y la guitarra. Entregaremos las tres pantallas a cada jugador este dinosaurio y guitarra. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a dejar aquí y yo voy a montar la mía. Que me la monto tal que aquí para que nadie lo vea. Vamos a entregar también los tableritos a cada jugador. Son todos iguales si no me equivoco. Entonces, vamos a entregar dos a estos jugadores y uno me lo voy a quedar yo. Entregamos cuatro cubitos negros a cada jugador y yo me quedo con cuatro cubitos también. Que si vais a ver los coloco en el centro. Bien. Y lo siguiente será tirar los dados. Voy a empezar yo como narrador. ¿Vale? Tiro los dados sin que nadie lo vea vosotros sin leche. ¿Vale? Y me ha salido esto. Lo primero que tengo que hacer es determinar en qué orden... Bueno, voy a robar una carta. La del cocinero lo voy a coger otro. Y voy a ordenar los dados en el orden que yo quiera para contar mi historia. Entonces, yo voy a decidir que el rojo lo ponemos ahí, el azul aquí, el blanco aquí y el morado aquí. Bien. Y ahora tendría que leer mi carta contando mi historia. Yo empezaría. Mi loro ha aprendido nuevas palabras y ahora con los cuatro dos contaré la historia. Sus palabras son las siguientes. Por ejemplo, y puedo decir tomate, cielo, algo que no sea muy sutil, hueso, berenjena. Facilísimo, esto es facilísimo. Entonces, los jugadores contrarios, ahora voy a ser los jugadores contrarios. Mis adversarios, una vez que yo he contado la historia, tendrán que decidir ir colocando aquí donde ellos, como lo he hecho muy fácil, lo van a colocar aquí y así. ¿Vale? Si veis, es marcado rojo, azul, blanco y morado. Y resolvemos. Si la combinación que han puesto ellos es la correcta, cada jugador se va a llevar dos puntos porque ha acertado los cuatro colores. Bien, si algún jugador solo ha acertado tres colores, se va a llevar un punto y si un jugador ha acertado dos o menos colores, se va a llevar cero puntos. Bien, ¿cómo puntúo yo como narrador? Si todos los jugadores han acertado los cuatro colores, yo he hecho la historia muy fácil y me llevo cero puntos. Si todos los jugadores o la mayoría han acertado colores menos uno, que ha acertado tres, por ejemplo, yo me llevaré un punto y me lo sumaré. Si nadie, porque lo he hecho es sumamente difícil, complicado, absurdo, como queráis, nadie ha acertado ningún color, significa que mi historia no esté bien contada y a mí me restan un punto. ¿Ok? Eso es, avanzaremos ya cada uno de nosotros en el marcador de puntuación y quien llegue primero a 18 será el gano de la partida. Pasaremos el turno al siguiente jugador y así hasta terminar. ¿Vale? Esto es el juego. Pues si os parece vamos a pasar a la opinión final cuando yo creo que ya lo habéis visto todo. ¿Vale? Opinión final. A ver. Story color. No, history color. Story color. Prometo que lo he entrenado para no decir history. Y es story. Bien, ¿qué me parece story color? Por lo poquito que lo he probado y por qué lo he visto. Vale, os va a recordar muchísimo, muchísimo, muchísimo a los juegos de deducción, de conexión mental. Ejemplo, Estela, Disit, Mente Vacuna. Este tipo de juego en el que todos tenemos que tener cierta conexión y con sutilezas, con palabras, con dibujos, con cosas así. Tenemos que proyectar lo que nosotros hemos pensado. A mí no me cansan. Escuché esta semana que a alguien, no recuerdo a quién y una opinión totalmente respetable, que cuántos juegos más de este tipo puede haber, pues yo creo que infinitos, ¿no? Cuánto Eurogame puede haber, cuánto Ameritrash puede haber, cuántos juegos narrativos puede haber, todos los que vosotros queráis. Si a mí me gusta un tipo de juego, pues voy a seguir jugando ese tipo de juego y no tengo por qué cambiarlo. A mí me gusta, a mí me gustan este tipo de juegos y voy a seguir comprándolos, voy a seguir jugando a ellos porque me gusta mucho conocer cómo piensan los demás y te da muchas ideas de cómo es su mente y cómo es su imaginación y descubres mucho a las personas con este tipo de juegos. Y no hay nada, y no hay más que decir que con los niños ya es redondo. Yo, mis mejores partidas a juegos de mesa con Paula han sido a este tipo de juegos porque ves que son tan enrevesados o que son tan graciosos explicando lo que ellos quieren contar, tratando de ser sutiles pero sin saber todavía debido a su edad cómo son sutiles. Es muy divertido, entonces yo lo recomiendo. En cuanto a Story Color os recomiendo este tipo de juegos. Ahora, en cuanto a Story Color Story Color os lo recomiendo porque es diferente a los demás. Es decir, hasta ahora siempre hemos jugado con juegos de cartas que nos evocaban ideas, que nos evocaban situaciones pero nunca habíamos tenido la opción de contar con nuestras propias palabras una historia. Y ahora lo podemos hacer. Ahora tenemos la posibilidad de que lanzando unos dados con un poquito de azar organizar esos dados, organizar esos colores y ir contando una historia. Y me da la sensación de que es más difícil contar una historia que al final decir una frase o decir una palabra que nos recuerde una imagen. Si habéis visto los dos ejemplos que os he puesto, me ha sido muy difícil porque al final te vas a lo obvio. Te vas a alimentos que sean de ese color, al cielo que es azul, al mar que es azul, a la sangre que es roja. Al final lo que hace es relacionar colores de esas cosas con las palabras. Estaría bien ver sentimientos que cuando recibí el juego es a lo que primero me fui, a lo primero me recordó. Me recordó un montón a la película de Inside Out. A lo mejor podemos decir que hablamos de la ira y seguramente que muchos jugadores con los que estamos jugando piensan en el color rojo. O nos hablamos de la tristeza y los jugadores piensan en el color azul. Y me parece muy chulo. Y yo creo que con niños esta idea de las emociones y de los sentimientos relacionados con los colores puede funcionar. Yo digo, yo sí. A mí sí me vale. A mí los juegos de este tipo de conexión siempre, siempre. Uno, dos, tres, los que hagan falta así que se van a venir siempre a mi casa. Y este en concreto con las mecánicas que tiene genial. Si estáis por Madrid el fin de semana pasaros para Interocio que por allí creo que estará Juan Carlos explicando el juego, enseñándolo y no sé si estará ya a la venta. En preventa se cristalla. Se que está. Listo. Final del vídeo. Como siempre, gracias por estar ahí. Suscribiros, darle a like, dislike, comentar. Hablemos. Y lo dicho, como siempre, un besito y hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós. Story Color. No Story, Story Color. No Story, No Story, No un besito aparte, no stole. Noces, Noaktar. No, no, no lo diler.